Bueno, pues para tener los detalles del mismo, está con nosotros Rafael Ortiz, el expresidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Rafael, buenos días, te saluda Gabriela. Hola, buen día Gabriela, ¿cómo están? Gracias, bien Rafael, muchas gracias, pues un poco tener la información en estos momentos, el paro nacional que está convocado para el día de hoy, ¿sigue adelante, Rafael? Sí. ¿A partir de? Sí, adelante, a partir de las ocho, nueve de la mañana. Ok. Van a comenzar a las ocho de la mañana y se van a ir dando paulatinamente. Ok, ¿y está convocado en dónde? ¿Cuáles son los lugares, digamos, como más importantes? En todas las carreteras. ¿En todas? Mira, todo el país es importante. Sí. Pero aquí lo que más afecta a ustedes, por la región en que están, va a ser en las entradas de la ciudad, aquí en la Ciudad de México, del 44, que lo conocemos nosotros, viniendo de Querétaro, la salida de Puebla, la salida de Pachuca, la salida de Toluca, y en el interior de la ciudad, en la salida de Cuernavaca también. Ok, todas. Entonces, son algunos de los puntos que se van a tocar aquí en la ciudad. Rafael, tercero a Javier Risco, buenos días. ¿Es bloqueo o es marcha? Porque hace algunas semanas se hablaba de una marcha que, pues bueno, sí ocupan un carril, un par de carriles, pero sigue habiendo circulación. En este caso, ¿es bloqueo o marcha? Mira, es marcha. Yo nunca dije bloqueo, pero mucha gente lo asocia y lo comenta. Inclusive ayer mismo en Gobernación, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación mencionó como 50 veces bloqueo. Hasta que le dije yo, pues que yo no había dicho bloqueo. ¿Por qué lo menciona tanto él? Entonces, no es bloqueo, es marcha. Ok. Y es algo que tenemos que hacer para llamar la atención y poner a trabajar a toda esta bola de inútiles de gobierno. Disculpa la expresión, pero... No, está bien. A ver... ¿Y llamar la atención sobre qué? Hemos estado conversando ya en otros momentos también, pero recordar, ¿en qué temas? A ver, en seguridad. Ok. En seguridad, si tú fueras secretario de seguridad, encargado del área de seguridad en carreteras, ¿te molestarías que te dijera que no trabajas? ¿Cómo me lo demostrarías? Trabajando. No, trabajando y que hubiera seguridad. O sea, vaya de entrada. Y a la vista, porque yo soy transportista, hombre, camión, ese es mi gremio. Todos los días, las 24 horas, por los 7 días de la semana estamos en las carreteras. Y diario nos están robando, nos están asaltando, nos están balanceando. Y no vemos a la autoridad que tú representas, Guardia Nacional. Y cada vez que te hablo yo, como presidente de mi agrupación, y te comento que en Esperanza, Puebla, nos están robando los camiones, hay bodegas desarmando carros, que nos mataron gente en las cumbres de maltrata. Por darte un dato, sí, pero es en todas las carreteras. Resulta que me vas a decir que son montajes. Esto lo estoy inventando yo. ¿Eso es lo que les dicen a ustedes, que son montajes? Eso es lo que dicen. El general Isaac Muñoz. Es un cuate que es un general en retiro. Y que de verdad yo no sé por qué lo quitaron del retiro. Debería de quedarse allá. Allá que disfrute su vejez. No que venga aquí a confundir y a demostrar que no tiene la capacidad. Él se ofende con cualquier elemento de la antigua Policía Federal. Lo aborrece, pero haz de cuenta que le mencionas a Dios en el infierno. A ver, pero perdón, rápidamente, Rafael. Isaac Muñoz, ¿qué papel juega dentro de las autoridades? ¿Por qué? El director de seguridad. El director de seguridad. Y lo que les dice es, esto es un montaje cuando, o son montajes, cuando ustedes nos lo están diciendo. Y hemos hablado también con otros compañeros de ustedes que repiten y reiteran estos asuntos. Cuando lo que dicen es, a ver, la inseguridad es real y nos está sucediendo real. Nos están robando los camiones, nos están asaltando, nos están matando. Y lo que nos estás diciendo, Rafael, es esto sucede en todo el país. Me imagino que habrá focos rojos, pero sucede en todo el país. Así es, sí, señor. Mira, aparte de lo que le decimos, porque hay duda de ello, están los videos, están las declaraciones de mucha gente involucrada, entre ellos muchos particulares. En una ocasión, le reporté que en las cumbres de Maltrata, la carretera que baja de Esperanza a Puebla, a Orizaba, se estaba regresando el tráfico, porque había balaceras y había bloqueos en la parte superior de la cumbre. Y me contestó que era un refrito. ¿Cómo que un refrito? Que eso ya había pasado. Que eso ya había pasado. Bueno, hoy no es así de este tamaño. Un refrito, qué cosa. A ver, Rafael, y tratando, por supuesto, de buscar solución, estamos hablando con Rafael Ortiz. Él es presidente de la Alianza Mexicana de Regresión de Transportistas, confirmándonos la marcha a nivel nacional de prácticamente todos los gremios transportistas del país. Pero, a ver, Rafael, ¿cuál sería una salida a la que ustedes dirían, ok, detenemos esta marcha o estamos conformes con esta respuesta por parte de las autoridades? ¿Qué necesitan decirle a las autoridades o de qué manera actuar hoy para que se llegue una solución, Rafael? Mira, no sería mi gusto, pero yo propondría, y con lo que mis compañeros quedarían, es que nos elaboraran un verdadero plan de inteligencia para atacar al crimen organizado. Cambio de mandos, que es lo que hace mucha falta. Quitaron a todos los mandos de la policía. Yo no quiero que lo regresen, pero yo no creo que nada más tengamos a dos generales, uno en funciones, el otro en retiro, para dirigir toda la seguridad en el país. Otro general que está con la licenciada Rosa Isela, pero ese creo que es el que le lleva el café a ella, allá en sus oficinas. Entonces, realmente no se puede tener la seguridad en manos de unos individuos que no tienen la experiencia y que no tienen la sensibilidad de salir al campo y mover los hilos de la autoridad. No tenemos helicópteros. Dicen ellos que volarán un dron. Eso lo vuela mi hijo, mi nieto. Te pregunto, ¿en qué sentido te vuelen un dron? Si no, no están dando resultados. A diario, en la carretera México, Querétaro, nos están asaltando, nos están robando, nos están asesinando. Carretera México, Puebla, lo mismo. México, Cuernavaca. México, San Luis Potosí. Ya esto es insostenible. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, solo como los pollos, cuando van a agarrar un animalito para el caldo, nomás nos arrinconamos y esperamos que los agarren. Pero ellos tienen las armas, tienen la inteligencia, tienen la facilidad hasta intervenir en mi teléfono. ¿Cómo es posible que no puedan hacer nada? Quien quiera llegar al momento. Pues sí, y la verdad es que, insisto, aquí hemos hablado una y otra vez del tema y como bien lo dice Rafael, pues pareciera que nomás no se avanza. Me preocupa sobre todo lo que nos dice Rafael, a Javier y a mí, de esta actitud, pues un poco de minimizar o incluso de negar lo que está sucediendo por parte de las autoridades. Porque si lo que nos dices es lo que aceptaríamos sería un plan integral, pues por lo menos desde lo que tú nos cuentas, no vemos en las autoridades que se esté haciendo ese plan integral, porque lo que tú nos dices incluso es se niega que esto está sucediendo. Incluso se habla de un refrito, me parece una cosa verdaderamente casi casi de locura decir esto es un refrito cuando está ahí la balacera. Pero no pareciera entonces que esto sucediera, Rafael. Los muertos no son un refrito. Nos los dejan tirados. No sé si recuerdes un caso que acaba de pasar en Chihuahua de que asesinaron a un operador o dejaron herido. ¿Qué crees que nos salieron ayer en la Secretaría de Gobernación? ¿Qué dijeron? Que el operador se bajó con una bolsa fíjate, no les consta que se bajó con una bolsa y se la dio a dos sujetos y que ellos lo balearon. Es su pretexto. Es su pretexto. O sea, lo mataron los malos porque no llegaron a un arreglo. Pero hasta ahí llegó su investigación y toda esa manifestación que hicieron los compañeros de Chihuahua, desde Ojinaga hasta Chihuahua, una fila enorme de camiones les valió. Hubo un muerto, pero no saben ni quién lo mató. No saben nada porque no lo investigaron. Ahora déjame, antes de que me, se me acabe el tiempo. Otro detalle que ayer expusimos en la segunda reunión en la Secretaría de Gobernación, estando presente el señor de la Guardia que te platiqué, la licenciada Noemí de la Secretaría de Comunicaciones, un licenciado, maestro, doctor, no sé qué sea, porque se pone todos los motes, es el Tonatiuh Ramírez. Tonatiuh Ramírez, que es el secretario de la, es un secretario del gobierno. Estoy pidiendo que cuando se habla de seguridad, se tienen que retirar ya de las carreteras o regular la circulación de los vehículos doblemente articulados tipo tanque. ¿Por qué? Porque llevan capacidades que no pueden ser transportadas en un camión. Estás hablando de 65 mil litros de diésel, de gasolina, de explosivos, de corrosivos, y que cada vez que hay un incidente, así no haya derrame, nos detienen el tráfico por muchas horas, cierran la vía, y no me digas cuando hay una explosión. Entonces, se nega. dicen que me olvide de eso, que los fulles jamás se van a quitar, así contundentemente. Oye, a ver, Rafael, y una pregunta, a ver, para tratar de entender también el negocio de ser transportista, ustedes, digamos, se rentan a las grandes empresas, a las grandes consorcios de, bueno, para llevar productos, ustedes forman parte de una empresa también, de estas, insistimos, grandes empresas y son asalariados por ahí, ¿cómo funciona? ¿Y quiénes forman parte de estas organizaciones? Para tratar de entender también, ¿cómo es que se organizan? La mayoría de los transportistas que están en la BOTAC a nivel nacional, nos rentamos, así como tú lo dices, nos rentamos para llevar, para transportar su producto por un flete, ya nos pagan por dar el producto a distintas partes. Y nosotros contratamos operadores para que manejen nuestros camiones y lo que ha pasado últimamente que nuestros operadores ya no quieren salir porque por el sueldo que están ganando pues están arriesgando la vida y cuando llega a pasar una desgracia como la de los muertos pues lo que les damos de liquidación no les es suficiente a las familias. Entonces se ha creado una psicosis en que ya los compañeros ya no quieren. Y nosotros yo propietario de un camión yo tengo 15 pero yo propietario de un camión yo no puedo manejar 15 camiones yo puedo manejar uno. de un camión de un camión de un camión Gracias por ver el video